Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Virgo La ingenuidad que genera el desconocimiento no será justificación alguna en las finanzas Tienes que estar al tanto de todo, tienes que ser responsable por tus actos, con plena información Porque alegar, no, yo no sabía, no estaba enterado, no leí la letra pequeña del contrato, no te salvará Las responsabilidades pueden ser enormes El costo económico de esto también, así que haz las cosas como se debe Infórmate, trabajo, dependiente, profesión, esta semana para ti Virgo Estás encerrado en un círculo vicioso en el trabajo Y esto es porque desde el inicio has cometido un error que no sabes cómo resolver El temor tuyo es que la cuantía de este fallo es considerable Por ello tienes que resolverlo ya Esconderse como el avestruz no resuelve nada, porque esto se sabrá al final Busca ayuda, la encontrarás, hay gente que ha estado en la misma situación que tú Indaga, pregúntales cómo salieron de este atolladero, cómo resolvieron las cosas Aprenderás y te corregirás Amor, esta semana para el hombre de signo zodiacal Virgo Vas demasiado despreocupado por la vida sin pensar realmente en tu pareja Y esto como es natural le causa un dolor Porque siente que no es tan importante en tu vida Que no cuenta para ti Que sus cosas te resultan prescindibles, mínimas, poco importantes Esto se puede y se debe resolver Hay muchas formas Para comenzar uno tiene que reconocer el error Ofrecer las disculpas del caso Y enmendarse La otra forma también sería De pronto hacer algún tipo de obsequio Darle un presente Algo que demuestre que evidencie tu arrepentimiento Que se note real y sincero Hazlo así Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Virgo Hay demasiado conflicto entre tu pareja y tú Ocasionado por terceras personas ¿Por qué se están dejando dominar así? ¿Qué derecho tienen estos? Bueno, son ustedes también que lo permiten Valgan verdades Porque si uno se pone fuerte Pone a la gente en su sitio Nada de esto pasa La debilidad de carácter que ambos están evidenciando Es la causa de todo esto Pónganse de acuerdo Pónganse fuertes Háganlo ya Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar ¡Gracias!